3, 2, 1, tiempo El exceso todo es malo, incluido tu confianza No con esto ella te anima, no con esto que te castiga Si no lo entiendes, te lo explico a mi niña No se llama confianza, se llama autoestima Eso me vas a contar, pero sueles un chistecito, tonto de tu ciudad Una cosa es tener suficiente autoestima Y otra muy diferente que subestimes al rival Yo no subestimo a nadie, me ganabaste el aire La diferencia compadre es que aunque no te subestimes En esto te rompí tu madre Me rompí mi madre, eso me dice el mamá Pero solamente se queda como un cuantro psicólogo Obviamente a él no puede ganar al aire La fusión del freestyle es lo que el viento se llevó Y eso fue tu talento, por eso hoy estoy soplando lento Fluyendo bien, acento con acento Soy en la canta, ha devastado tu puerto Yo te lanzo grandes rimas, yo vengo a hacer ese acecapataz El Frank te tira, pero el Ragnor mirador Soy el Ragnor tirador Ten cuidado, saca la bala del Franco tirador El Franco tirador, crack Con mi flow tu flow rompió Pero vengo sin valor, solamente estando en la batalla Eso si no chinga, no es otra pero ni nada, solamente tírale Tú eres Jack, yo vengo Jack te destripador Es destripador, no destripalo, invítalo y te saldría mejor Levítalo, compítalo, yo sigo con el flow Esto es una batalla o se llame educación El batón me dicen, explícalo Todos en la batalla me dicen, tú ven quítalo Ya para tu casa, entonces tú premedítalo Si no lo entiendes, entonces ven y medítalo Río, río, río Segundo rey Segundo rey Segundo rey, 8x8 Tres minutos libres Empieza aquí el terminazo, chingos, ¿están listos? 8x8 Manos al aire, tratenlo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Mános en el aire! ¡Mános en el aire! ¡Mános en el aire! ¡Vámonos, Dios! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Trapperas para enajenarme, para quedarme Como está en Cicir, soy sinóvil Pa' sacarle, darle lecciones en este beat Trasero, no puedo llenarme ni dame lecciones para hacer un beat Solamente me puedes enseñar a bailar, bañarme este día seguido, Cicir Solamente insito que medito, mito Ritamente, solamente insito, medito Los ustedes se quedan pasados, te quedan desesperando De todo lo que ha sacado el complejo de tipo Te hipernulo antes de competir Sin necesidad de hacer un doble, te puedo ser rotado Y un ejemplo de como fluir, viene en Cicir Llego con la rima, mira, te puedo patinar En ese momento tan loco, tira como un malboroto Que yo fui a este remoto, pero acá abajo sale chi Escucha lo que pasa aquí, mi tipo, despedaza Te lo juego, yo te mando de patadas a la napa Esta rima ya fracasa, llega como ya pasa Es en hechos reales, ya se pasa, saca Lo mejor de ti, no caíste en mi trampa Pero aún así estoy feliz Estoy rapeando, lo hago Esto sí es real, sí Como siete días, tú llevas como ocho Liento a shit Me siento toda la vida Raper guanapí Para mí, no hay una medida Todo lo que digas Porque hacer un doble tiempo Para mí fácil es una cosa sencilla Lástima que para hacer un doble tiempo Te doy un ejemplo como una veneración Arte modo amiga Diga lo que diga Que me contradiga Antes que en un doble tiempo Solo se mantiga Lástima que lo único que están diciendo No hay dos palabras Solo es que soy un fracasado Pero él no mentía Él no mentía Que puta Porquería Hoy son No todavía Un doble tiempo Con muchas molestias Porque es muy fácil Estar hablando de modos Un barbelón Cuando de cuatro palabras Repites Como tres En el mismo patrón Esto estoy poniéndote No Esto de modos Ya loca Nota te vuelvo Adicto a esto Como a tu mamá A la copa Ahora llega el loco Que ahora te disloca Yo soy amapola Droga natural Tu imitación Como uno te derroca Este rapero es mierda Y solamente me queda sacarlo Repito tres barras No son nada de rellenar Solo para remarcarlo Eres pendejo Eres pendejo Bastardo Y no le voy a dejar de gritar Hasta que tu puta mente Se da Te quede recordarlo A mi no me vengas diciendo Que mi dobleta en paz Así es muletilla Si tengo mi demasiado contenido Lástima que tus contenidos Solo no están en mi medida Tu capacidad mental Para el acelerar Solamente ella dice Que no es otra liga No es la misma Que ese es el mejor en tu tierra Que ese es el mejor En otra nación Y en otra medida Pero de tu nacimiento Y créeme que en su cuestión Nadie sabe nada de talento Voy con esas mismas Checa todo lo que yo fomento Con la otra seca basado Sabes que yo soy sangriento De estos momentos No puedo siempre estar Totalmente haciendo lo que necesito Un buen abuelito Pero que pasa De forma anajada Con el tiempo Sin repetir palabras ¡Vamos! 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 Jueces ¿Todo ahora quiere el veredicto? Y ahora cuenta conmigo En tres Dos Uno Réplica ¡Réplica! Ok. Dos minutos, cuatro por cuatro, de pura sangre. Dos minutos, cuatro por cuatro, de pura sangre. Pura sangre. Pura sangre. Dos minutos, cuatro por cuatro, de pura sangre. Y al ser que empieces a quedar con chambre, por los granos de tu cara tan gigante, yo siento que tu novia es ciego y te quería en braille. Solo te escudre, vamos a ver que dejen de sacarme lo pudre. Criticar mis granos no lo dudes, no puedes criticar mis granos si a ti te cubre la mugre. ¡Oh! ¡Oh! Cuá, 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 cuá. ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Cuál putanugres sin mi higiene personal? Es algo genial y no es superficial. Yo no te tiro la culpa de que estés mugroso. Si en tu estado no cae el agua y ya no son tan dichosos. Este tarado me está diciendo que en mi casa no hay estados Lo lamento rapper que da en modo paralítico No caigo en modo agua, pero sí que a ti te líquido Líquido con esto que ya tengo el homenaje Con la frase que ha llegado, sabes que tú eres un maje Yo no te dije que no hay estados, lenguaje Lo único que no hay es tubería y drenaje Es mamón, solamente quieres hablarme y andarte un ciclón Lo lamento ya, acabas de perder tu masa Acabas de perder todo tu estado de conservación Cuando les digo algo, les dicen que el fruto se infata Dice no me hables de que estoy duroso, frata Y me dijo a mí que está más verde como espata Esos puntitos se llevan y no se abratan Créeme, perra, te vas a morir y verás como tenajena Tú cuando te bañas, ramera El agua dulce se convierte en aguas negras El agua dulce se hace aguas negras Eso pasa con todo el mundo, pendeja Cuando le jalas al retrete, se hace todo sucio Y empieza a caer mi fruto sobre tu estudio Él habló del retrete Pero es el lugar que le ha gustado el ojete Porque se la pasa de gamberro Le gusta sangre del agua del retrete Te lamento como perro Lamento como perro que en esto te condena Con este flujo loco que ya te imagina Yo miro para el retrete y encuentro esta nena Flotando al lado de la mierda de la escena Esto es fatal, pero en la batalla solo te queda joder Criticar a la escena, tú siéndome ser No critiques a la mano que te da de comer Yo no critiques a la mano que me da de comer A todos ellos se los voy a agradecer Y porque estoy agradecido y he de comprometer Con esta basura ahorita mismo le va a ruer Criticas a los novatos porque apenas empezamos Que no llevamos un rato A ver ya, cúralo bastardo Tener más experiencia no es tener más campeonatos Tiempo Ruido, 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 ruido ¿Qué quiere el águera? ¿Qué quiere el águera? Entonces, queramos veredicto En 3, 2, 1 ¡Sos cíno! ¡Rido para el choc!